¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Tomen esto! ¡Es tiro del tigre! ¡La pelota está en el fondo! ¡La defensa del Nankachu no pudo romperse! Yuga conecta el disparo desde un ángulo cerrado y su segundo tiro del tigre es efectivo dándole la ventaja a su equipo en el marcador ¡Nankachu cero! ¡Dojo uno!